por ahí sí espero que se encuentren muy bien que ya estén teniendo un excelente día hoy día estamos iniciando esta semana tan bonita de de fiestas padres así que una semana hermosa buenos días a todos los que están conectados Marco, buenos días, Dani Verónica, buenos días, Viviana Valdés buenos días, Elisa Josué, buenos días Lucía Sánchez, buenos días buenos días a todos hoy día vamos a estudiar un capítulo más Jacqueline, buenos días un capítulo más de este libro para la conducción en Chile vamos a ver cómo está el ciclo de estudios no se escucha me dice Dani los demás me están escuchando bien o me están escuchando mal o no me están escuchando si se escucha me dice Lucía si los demás me escuchan bien ah perfecto está bien el audio perfecto muchas gracias Dani tienes que ajustar tu volumen ya porque no soy yo eres tú así que tienes que ver tu conexión muy bien muchas gracias a las personas que contestaron muy bien les comento que las personas que estuvieron con nosotros la semana pasada se pudieron dar cuenta que ya estudiamos toda la primera semana los primeros capítulos de este libro para la conducción en Chile hoy día vamos iniciando una nueva semana pero es una semana más cortita ya porque solamente vamos a estudiar el día lunes y el día martes miércoles, jueves y viernes claramente estamos en este caso de fiesta por lo tanto nos volvemos a retomar el día lunes qué capítulo nos toca estudiar el día de hoy conducción en circunstancias especiales y mañana martes 17 vamos a estudiar conducción eficiente e informaciones importantes estos dos capítulos mañana vamos a ver claramente en una sesión y ahí finalizamos el libro para la conducción en Chile y desde la próxima semana volvemos a iniciar desde la sesión número uno nuevamente así que están cordialmente invitados para seguir estudiando repetir el ciclo o tomar las sesiones que quedaron pendientes quizás para alguno de ustedes ¿muy bien? así que vamos a comenzar con conducción en circunstancias especiales sesión número 7 que corresponde el día de hoy Viviana hoy me fui a inscribir para el examen me dieron para el 14 de octubre perfecto Viviana muy bien tenemos tiempo para seguir estudiando entonces muy bien todos ya saben que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl desde aquí nos vamos a la sección de temarios de aquí nos vamos a donde dice temario B y aquí están todos los capítulos del libro para la conducción en Chile y nos vamos a aquel que dice conducción en circunstancias especiales y ponemos leer temario y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy ¿qué vamos a aprender en esta unidad? vamos a tratar aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la conducción de un vehículo y estableceremos las reglas básicas para la conducción con lluvia especialmente cuando existe aqua planning, nieve, niebla, fuertes vientos y también vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles la conducción en la oscuridad en la oscuridad un vehículo circula a una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora la persona que conduce va con la mirada fija hacia el frente de pronto siente un golpe en la carrocería y se pregunta qué pudo ser luego piensa que debe haber sido un animal pequeño al día siguiente lee el periódico que un peatón fue atropellado por un automovilista que huyó el lugar del siniestro coincide aproximadamente con el lugar en el que sintió el golpe en la carrocería y un terrible pensamiento se le viene a la mente luego de unos días va a Carabineros donde confirma que tiene que haber sido él quien atropelló y mató a una persona desgraciadamente esta historia no es ficción sino que ha ocurrido en la realidad y podría suceder a cualquiera que carezca de conocimientos y práctica necesario para conducir en la oscuridad el riesgo de siniestros es mayor durante la noche por parte en parte debido a la capacidad limitada para ver en la oscuridad nuestros ojos tardan un tiempo en adaptarse a la oscuridad después de salir de una habitación iluminada de igual modo al conducir de noche aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión en caso que esto ocurra reduzca la velocidad o detenga el vehículo si es necesario nuestra capacidad para calcular distancias depende de ver colores y contornos claros la oscuridad en la oscuridad estos se difuminan lo mismo ocurre cuando la visibilidad se reduce debido a la niebla o lluvia en estas condiciones el sentido del tráfico en sentido contrario parece estar más lejos de lo que realmente está esto puede dificultar la percepción de las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo al conducir en la oscuridad tus posibilidades de descubrir un obstáculo pueden depender de qué de la potencia y ajuste de tus luces de tu capacidad visual de la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo la lluvia, niebla, niebla o nieve la potencia de las luces del vehículo que vienen en sentido contrario y la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros por esto mismo la distancia de visibilidad es la siguiente con luces bajas y luces altas con luces bajas nosotros vemos ropas oscuras hasta 25 metros con luces bajas vemos ropas claras hasta 60 metros con luces bajas vemos ropas con reflectante hasta 125 metros con luces altas vemos ropas oscuras hasta 150 metros vemos ropas claras hasta 300 metros y con luces altas vemos ropas con reflectante hasta 450 metros lo que quiere decir este análisis que claramente con luces altas vemos mucho más ¿verdad? se ve mucho más podríamos decir ¿pero por qué entonces si vemos más? ¿por qué no andamos siempre con las luces altas? principalmente porque eso causa claramente causa molestia en los otros conductores y si afecta la conducción de otros conductores por lo tanto las luces altas solamente se deben utilizar en sectores donde esté sumamente oscuro y no haya visibilidad si usted se encuentra con otro vehículo debe bajar las luces de inmediato para no entorpecer la conducción de los otros conductores ¿muy bien? recuerde que eso es parte de la solidaridad que debe tener el conductor en la vía ¿muy bien? recuerden que no conducimos solos ¿cuándo se deben encender las luces del vehículo? para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas en zonas urbanas las luces obligatorias son las bajas en zonas rurales o caminos las luces obligatorias son las altas pero recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente atención con aquello importante no baje las luces cuando se encuentre con peatones en vías interurbanas siempre deberás llevar las luces encendidas cuando hablamos de vías interurbanas estamos hablando de autopistas principalmente ¿ok? cuando lo adelantan proporciona a quien lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el avance en este caso si yo el sector está muy oscuro claramente que yo puedo iluminar el camino del otro conductor que me viene adelantando cuando este conductor ya se pone delante mío bajo inmediatamente las luces para no molestar su conducción resulta aconsejable que incluso durante el día los vehículos circulen con las luces bajas encendidas en todo momento ya que así se hacen más visibles por ende aumentan sus posibilidades de ser oportunamente percibidos por las y los peatones y las demás personas conductoras entonces se recomienda siempre usar las luces bajas tanto de día como de noche recuerde no cambiar el color de las luces delanteras estas solamente deben ser blancas o amarillas o amarillas en ningún caso cambiarlas a color violeta morado verde etcétera 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 ¿verdad? recuerden que ahí no está correcto vámonos a la conducción con carga una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales la aceleración va a ser más lenta y las distancias para detenerse van a aumentar encontrará que se carga más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar con una carga pesada en la parte posterior del automóvil va a sentir el volante más liviano claramente porque el vehículo se va a tender a cargar hacia atrás y el vehículo va a tender a girar más de lo esperado también pueden salirse de foco los faros delanteros en vez de alumbrar hacia adelante pueden alumbrar hacia arriba ¿ok? con una carga pesada en la parte delantera va a tender a girar menos hacia adelante un porta equipajes en el techo o un pequeño remolque le permitirá una distribución más uniforme de la carga al poner la carga en el interior de su vehículo uno obstruye la visión las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor nunca lleve objetos duros como puntas o pesados en el estante de atrás ya que con un pequeño choque una frenada brusca se pueden transformar en pequeños proyectiles verdaderos proyectiles estamos hablando de la carga que llevamos al interior del vehículo muchas veces se ponen cajas y objetos duros en una frenada de emergencia o ni Dios lo quiera en un siniestro donde haya una pequeña colisión claramente que estos objetos van a salir disparados dentro del vehículo y claramente pueden golpear a las personas al llevar carga la presión y tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante para su seguridad es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás sean de mayor tamaño ¿qué quiere decir esto? en este caso usted tiene que asesorarse si usted va a cargar muchísimo su vehículo porque tiene que hacer un viaje largo y además va a llevar pasajeros etcétera por lo menos aumentar el aire en los neumáticos de manera pareja ¿ok? no más adelante no más atrás de manera pareja ¿ok? y lo otro quizás evaluar si tus neumáticos son muy pequeños es probable que también tenga que cambiar ¿verdad? cuando transporte la carga no olvide controlar las sujeciones en la parrilla procurar que la carga no pueda desplazarse al frenar girar acelerar sujetándola firmemente si cubre la carga con una lona considera el efecto del viento producido por la velocidad no sobrecargue la parrilla tenga en cuenta la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo si ves que un vehículo se le cae algún objeto de carga da aviso a través de un teléfono SOS muy bien en este caso cuidado también con la lona que se pone encima de este equipaje la lona tiene que ir bien ajustada porque si no se va a llenar de aire va a sonar mucho y claramente que va a afectar la aerodinámica del vehículo también conducción con remolque la licencia de conducir clase B le permite conducir su automóvil con un remolque liviano cuyo peso no exceda la cara de la unidad motriz y siempre que el peso no supere los 3500 kg en este caso tanto el peso del remolque más el peso del vehículo la suma de ambos no deben superar los 3500 kg ¿ok? recuerde que al conducir remolques siempre tiene que instalar espejos adicionales los frenos cuando conduzca remolques con una carga superior a 750 kg deben poseer frenos siendo los frenos de empuje los más corrientes con ellos el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja el vehículo los frenos de empuje pueden acoplarse a todos los vehículos que tengan un dispositivo de arrastre adecuado los frenos eléctricos requieren un vehículo de arrastre con enchufe para frenos eléctricos además los remolques con frenos deben poseer un freno para casos de emergencia que funciona automáticamente al romperse el dispositivo de arrastre es importante revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo por lo general los remolques son más anchos que los autos por esta razón para tener una visión adecuada instale en su vehículo espejos retrovisores adicionales o prolongue los existentes mediante brazos especiales no olvide retirar los espejos adicionales o los brazos de prolongación cuando se desenganche el remolque en este caso acá tenemos fíjese bien mientras arrastres el remolque mira siempre los espejos retrovisores tal como lo estamos viendo en esta imagen y acá tenemos una extensión del espejo claramente cuando se conduce con remolque tenemos también el enganche espérico siempre controle que el dispositivo de enganche se encuentre en buen estado y esté correctamente enlazado cargue el remolque de modo que la presión sobre la bola de arrastre sea la correcta para ello ve las recomendaciones del fabricante cuando vemos la presión sobre la bola de arrastre es donde se engancha el remolque eso también se le llama como ya cuando uno engancha el remolque claramente cuando la presión de la esfera es súper baja o nula se eleva la parte trasera del automóvil como lo vemos en la imagen la presión de las ruedas traseras disminuyen y el alcance de las luces es menor el vehículo entero comienza a serpentear y el remolque puede voltearse por acá tenemos la presión si la presión sobre la esfera demasiado grande la parte trasera del automóvil se ve cargado hacia abajo la presión de las ruedas delanteras disminuye y las luces bajas pueden cegar a las personas conductoras que vienen en sentido contrario entonces pasa lo que vemos claramente en la imagen la señora me dio un ejemplo muy seria Viviana Valdés profesora un paño rojo colgando que ponen en las camionetas que lleva una carga en el que pasa el límite del vehículo se puede hacer mirar el paño rojo que generalmente se pone cuando llevan tubos o llevan que sale sobresale del vehículo claramente lo que dice la ley frente a eso es que a ver primero hay que utilizar el vehículo adecuado para poder transportar ese tipo de carga yo no puedo ir en un vehículo pequeño transportando tremendas cargas y poniendo paños rojos ok en este caso se tiene que ocupar el vehículo adecuado el paño rojo en este caso o paño amarillo es para poder advertir a los otros conductores que viene algún tipo de peligro pero claramente según la ley ya en este caso si existiese una fiscalización claramente que podrían cuestionar al conductor de este vehículo por no ocupar un vehículo adecuado para el transporte de aquellas cargas es probable que la persona tenga que usar una camioneta adecuada para transportar estas cargas fíjate que cuando esas cargas de repente estos fierros llevan muchas cosas si ellos si no van bien ajustados o no van en el vehículo correcto se corre el peligro que estos fierros se suelten y golpeen al conductor de atrás entonces es súper importante ocupar el vehículo como ya te decía correcto puede haber puede ser en caso de fiscalización claramente que lo puede cuestionar ahora si en este caso la persona lo hace se agradece en todo caso que ponga un pañito va a poder avisar a los conductores pero tampoco es lo más correcto que dice la ley en realidad buenos días Víctor antes de comenzar a conducir que tenemos que controlar que la carga en el remolque esté bien distribuida y la presión sobre la esfera sea la correcta que el remolque vaya bien enganchado que las conexiones de luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas que todas las luces funcionen y estén limpias que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto y que las patas y ruedas de apoyo estén sujetas y atornilladas los espejos retrovisores del automóvil deben estar bien ajustados y el sistema de frenos debe funcionar correctamente recuerde siempre que si el remolque comienza a cizaguear no debe acelerar hasta que recupere la estabilidad vámonos a la conducción en autopista en las autopistas y autovías los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías por lo tanto también se tiene que pensar más rápido especialmente se tiene que pensar más rápido especialmente importante es que usted utilice los espejos permanentemente y que esté alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos miren acá en las autopistas fíjense que no son difíciles de conducir en una autopista no es difícil pero sí tenemos que ser conductores muy precavidos asertivos y experimentados ¿por qué? porque tenemos que tomar decisiones más rápido tal como lo dice el texto tenemos que tomar decisiones asertivas en este caso y pensar rápido ¿ok? por lo tanto tenemos que estar muy muy con nuestras reacciones súper súper atentas ¿ok? entonces en este caso claramente que para eso se necesita cierta expertis cuando vaya a circular por una autopista asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada ya que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio verifique que los parabrisas espejos luces y focos estén limpios siempre planifique su viaje sepa dónde va a entrar y dónde va a abandonar la autopista afortunadamente las autopistas están súper bien señalizadas uno sabe todo cuántos kilómetros cuántos metros faltan para la próxima salida así que en ese caso la verdad es que las autopistas tienen muy buena información el tema que tenemos que tener como ya les decía cierta experiencia porque tenemos que ocupar nuestra visión periférica no solamente para mirar hacia adelante sino también para ver cuánto un poco para ver también la señalización de la autopista no use la autopista si su vehículo no puede desarrollar una velocidad tal que no ponga en riesgo las demás personas recuerden que en una autopista podemos circular a mayor velocidad ya sea a 100 120 kilómetros por hora si usted todavía no tiene la expertiz de conducir a esa velocidad claramente espera un poquito trate de tener cierta expertise no puedo conducir a 40 50 kilómetros por hora en una autopista porque claramente voy a entorpecer el tránsito de los otros conductores ahora si por algún momento vas muy lento porque llevas un desperfecto mecánico claramente que tienes que circular por la pista derecha muy bien al tomar la autopista que tengo que hacer para ingresar a la autopista tengo que ingresar a una pista especial que se llama pista de aceleración usted debe permanecer en esa pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permita incorporarse a ellos con seguridad los que circulan por la autopista tienen prioridad en caso de no encontrar una brecha segura deténgase hasta que ésta se produzca muy bien en este caso la pista de aceleración es una pequeña pista lateral donde va conduciendo el vehículo y que obviamente tiene un final si se te acaba la pista de aceleración y no te pudiste incorporar a la autopista porque había muchos vehículos claramente tienes que esperar al final y esperar que se abra esta brecha segura use los espejos para asegurarse de para asegurarse de corroborar use los espejos y para asegurarse corrobore aquí hay un pequeño error de redacción volteando la cabeza antes de abandonar la pista de aceleración una vez que haya abandonado la pista de aceleración permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar si es que lo necesita algún vehículo algunas autopistas el peaje para utilizarlas es a través de un dispositivo de cobro electrónico TAC hotelería que detecta cuando haces uso de estas vías si no cuentas con este dispositivo averigua en las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de otra forma de pago como por ejemplo los pases diarios recuerde que el uso de autopistas sin contar con un sistema de pago es sancionado para ingresar a esta pista a las autopistas existe esta pista especial que se llama pista de aceleración la señal de autopista o televía con sistema con televía o sistema complementario claramente tenemos que tener TAC para poder circular por las autopistas para poder salir de la autopista también existe una pista lateral que se llama pista de desaceleración lo que significa que cuando usted ya sabe que se va va a salir de la autopista se va poniendo a la derecha y va a encontrar esta pista lateral que es desaceleración uno comienza a bajar la velocidad y comienza a bajar la velocidad para integrarse finalmente a la caletera que es la pista la claro la pista lateral en este caso que es la autopista perfecto vámonos a las condiciones climáticas adversas vámonos ahora a la conducción con lluvia ¿ok? cuando las condiciones climáticas son desfavorables desde la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es indispensable si debes conducir asegúrate que el vehículo se encuentra en perfecto estado la lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y exige que el conductor adopte las debidas precauciones para garantizar la seguridad cuando la calzada está mojada o cubierta de agua se vuelve resbaladiza sin embargo son las primeras gotas de lluvia que es cuando hay que tomar más precauciones ya que se mezclan con agua polvo y aceite del asfalto y la calzada se vuelve muy resbaladiza especialmente después de un largo periodo sin lluvia hasta que la calzada quede limpia esto representa un serio peligro para la seguridad vial disminuye la velocidad entre las primeras señales de gota de agua en el camino en estas circunstancias se reduce la adherencia de los neumáticos claramente tener neumáticos en mal estado desgastados es incompatible con una conducción segura ya que los surcos poco profundos no permiten una buena adherencia lo que puede causar que el vehículo patine y derrape perdiendo así el control además la lluvia disminuye tu visibilidad ¿qué medidas tienes que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir algunos deslizamientos? siempre compruebe que los frenos responden correctamente ya que en este caso si usted va conduciendo trate de ir frenando si los frenos están en correcto estado antes de comenzar a conducir séquelos ¿cómo se secan los frenos? los frenos se secan realizando el efecto bombeo lo que significa que antes de comenzar la conducción usted presiona y suelta el pedal de freno varias veces con esa acción usted realiza el efecto bombeo y seca los frenos ¿ok? frene con suavidad progresivamente y a pedaladas cortas aumente la distancia del vehículo que va adelante y reduzca siempre la velocidad recuerde que tener neumáticos en buenas condiciones para que puedan tener buena adherencia para secar los frenos cuando hay mucha lluvia ya hablábamos sobre el efecto bombeo ya es importante aumentar la distancia respecto con los demás vehículos el top ¿qué es el aquaplaning o hidroplaning? cuando la lluvia es muy intensa sobre la calzada se forma una película de agua que se interpone entre la calzada y los neumáticos haciendo muy difícil la adherencia de ellos cuando la capa de agua que existe existente sobre la calzada es mayor a la que los neumáticos pueden desalojar a través de sus surcos sucede lo siguiente el agua se acumula delante de las ruedas los neumáticos pierden adherencia y contacto con la calzada el vehículo se desliza y planea sin control la persona conductora pierde el control del vehículo este fenómeno se llama aquaplaning a mayor velocidad mayor es la cantidad de agua que los neumáticos deben desplazar y más agua se acumula bajo ellos lo que puede saturar los surcos por esta razón evitar el agua planning es el mejor consejo para moderar la velocidad de modo que los neumáticos puedan desalojar bien el agua y pisar la superficie de la calzada además es recomendable no frenar ni acelerar innecesariamente cuando hay charcos de agua en la calzada evite pasar por ellos modere la velocidad recuerde que en este caso es bastante riesgoso a veces hay charcos de agua que son hoyos bastante profundos ok modere la velocidad disminuya la velocidad siempre cuando la calzada está anhelada es un verdadero lago que tengo que hacer si no tienes alternativa y te ves en la obligación de pasar por un tramo en un lago circula lentamente y en primera y a velocidad constante pone la marcha primera acelere a fondo pero acelere alto para que no vaya a entrar agua al tubo de escape y luego y no se detenga nunca detenerse cuando salga del agua recupere la velocidad y claramente también seque los frenos ¿qué medidas tengo que adoptar para mejorar la visibilidad? siempre mantenga limpio el parabrisas la luneta trasera y todas las luces ponga en funcionamiento los limpia parabrisas y limpia luneta posterior accione el lava parabrisas cuando sea necesario a lo mejor el vidrio tiene barro ¿ya? elimina el baum cuando hablamos del baum estamos hablando cuando se empañan los vidrios ¿verdad? haciendo uso del sistema de calefacción y ventilación orientado al parabrisas claramente con aire más bien frío para desempañar en este caso los vidrios y hágase visible para el resto recuerden mantener las luces siempre encendidas ¿bien? y ahí tenemos claramente un video del aquaplan vámonos a la conducción con nieve cuando caen los primeros copos de nieve la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua porque al mezclarse la nieve con el polvo el aceite y otros restos y ser pisada por los otros vehículos se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante les recuerdo que la nieve es agua cuando la nieve está blanda y recién caída forma una ligera capa que se va derritiendo tornando resbaladiza la calzada con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos disminuye el roce y por lo tanto hay peligro de deslizamiento además cuando cae nieve se reduce la visibilidad cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada y se ha endurecido y apretado sus efectos son similares a las del hielo es importante manejar en cámara lenta use la marcha más alta puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y reducirá el riesgo de que patine evite cambios de marcha y cuando entre una curva evite pisar el freno ahora ¿a qué se refiere con la marcha más alta? es la marcha más alta que razonablemente mi vehículo me permite emplear si yo voy a una velocidad baja pero una velocidad constante por ejemplo puedo ir a 30 km por hora porque hay mucha nieve claramente tengo que buscar la marcha que más se acomode a esa velocidad pero ojalá sea la más alta que mi vehículo pueda emplear ¿para qué se hace eso? para evitar que las ruedas patinen ojo que pregunta de Xana ¿qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevención de deslizamientos? como norma general cuando haya nieve conduzca lentamente y en forma suave con cámara lenta sin movimientos frenos acelerador en braille palanca de cambios y dirección usarse con mucha delicadeza compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos aumente la distancia de seguridad con respecto al vehículo que va adelante un pavimento resbaladizo claramente que la distancia de tensión va a ser mayor use cadenas al menos en ruedas motrices para que las cadenas se adhieran muy bien en este caso a la nieve a veces parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se aloja en los tapabarros retirela las veces que sea necesario siga las huellas dejadas por otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del suyo procure no adelantar suba las pendientes lentamente y a una velocidad sostenida o constante trate de recuperar la velocidad perdida mediante la velocidad perdida el tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar un patinazo de las ruedas motrices y si el vehículo se detiene le va a ser muy difícil reanudar la marcha ya que va a comenzar en este caso pondría a comenzar a patinar ¿verdad? Betsy ¿Profesora las cadenas siempre deben usarse en las ruedas del vehículo que tiene tracción? Sí Betsy sí o deben usarse en todas las ruedas generalmente se usan en las ruedas de tracción que tienen la tracción que tienen la fuerza generalmente en esas ruedas se ponen ¿ok? Use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patine descienda las pendientes lentamente y a una velocidad muy moderada en una marcha baja aquí tenemos que poner o depende qué tan pronunciada sea la pendiente que vamos a bajar tenemos que poner primera o segunda en una marcha baja entre una curva hágalo una velocidad tal que no sea necesario usar el freno durante todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse y si se frena mientras se gira la dirección acá tenemos claramente un video de apoyo vámonos a la conducción con hielo el hielo es muy peligroso porque hace que la calzada se torne sumamente reparadiza por lo que deberás extremar las precauciones el hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento ¿cuándo es más probable que la calzada se respaladiza? en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes hiladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes pueden ser diferentes los puentes también pueden ser diferentes los puentes también pueden ser diferentes partes heladas que hay una palabra mal redacción sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara es un indicio que debe tener en cuenta y que tiene que hacer en ese caso usted tiene que dejar de acelerar deje de acelerar y trate de recobrar el control del vehículo también puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente que medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos todo lo que hablamos de la nieve también sirve para la conducción con hielo pero hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado atención pregunta de examen puede ser hasta 10 veces mayor por encima de lo normal lo que se impone es circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad soltando el acelerador del vehículo y evitando frenar un minuto y evitando frenar como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que le permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan al conducir en un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o también circulando con cadenas vamos a la conducción con niebla la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de gradual igual que cuando comienza a llover la niebla requiere calma atención con esto y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver qué medidas deben adoptarse para mejorar la visibilidad y adherencia todo lo que hablamos de la lluvia y la nieve también puede ser aplicable para casos de niebla siempre mantenga encendidas las luces bajas esto también es aplicable para la conducción con nieve ¿por qué? porque las luces bajas proyectan hacia abajo y uno puede conducir mirando la demarcación si yo pongo las luces altas con nieve o con niebla voy a ver una verdadera pared blanca hacia adelante y no voy a ver nada de lo que pasa ¿ok? no conviene usar las luces altas tal como claramente les comentaba si su vehículo cuenta con foco neblineros encendalos las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser vista por quienes circulan atrás aumente la distancia de seguridad en relación con el vehículo que va adelante así va a tener más espacio para reaccionar ante cualquier frenada o emergencia reduzca la velocidad no solamente para mejorar la adherencia y prevenir los pasos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de una zona que alcanza a ver hacia adelante no adelante otros vehículos si la visibilidad es tan relucida que le impide una buena observación hacia adelante ponga especial atención a las demarcaciones las líneas longitudinales centrales o de borde de calzada le serán de ayuda a la trayectoria seguida si es peligrosa la circulación con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada por lo que la falta de visibilidad puede provocar siniestros la conducción con viento fuerte especialmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo últimamente en nuestro país nos ha enseñado harto viento fuerte ¿verdad? en varias regiones ¿qué medidas tenemos que adoptar? reducir la velocidad siempre a mayor fuerza del viento más baja tiene que ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que el vehículo se afirme mejor corrija las desviaciones para corregir la trayectoria sujeta el volante con firmeza y gírelo contra el viento no a favor del viento contra el viento las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles daños recuerde que una persona ciclista o motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria debido al viento con lo que si vas a adelantar o sobrepasar debes mantener una distancia lateral segura y aquí tenemos la normativa legal finalmente y tenemos un video de apoyo acá del profesor Marcelo uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test ¿ok? y el test vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo usted me responde en el chat la respuesta que usted considere que es correcta si en una carretera usa luces altas verá un peatón con a ropa oscura 25 metros ropa clara 65 metros y ropa con reflectante 125 metros b ropa oscura 150 metros ropa clara 300 metros ropa con reflectante 450 metros c da lo mismo el color de la ropa letra b me dice la mayoría y eso es correcto ojo la letra a las medidas o los metros que aparecen en la letra a corresponden a las luces bajas y la pregunta habla sobre luces altas atención con aquí cuidado la licencia de conductor clase b le permite conducir su automóvil con un remolque ligero cuál de estas afirmaciones es correcta a que cuyo peso del remolque exceda la tara de la unidad motriz b que cuyo peso del remolque sólo puede ser hasta un 10% más que la unidad motriz c que el peso total unidad motriz más remolque supere los 3500 kilos d que el peso total unidad motriz más remolque no supere los 3500 kilos atención con la c y la d que son prácticamente iguales pero solamente hay una palabra de diferencia lean bien recuerden comprensión lectora muy bien la mayoría me marca la letra d y eso es correcto atención con los que me marcaron la letra c varios de ustedes me marcaron la c la letra c dice que el peso total de la unidad motriz más el remolque o sea la suma de ambos supere los 3500 kilos y eso no es correcto porque si llega a superar los 3500 kilos significa que usted ya tiene que ocupar otro tipo de vehículo o tiene que ocupar otro tipo de licencia profesional en este caso lo que tiene que pasar es que tanto el peso del remolque más el del vehículo no debe ser superior a 3500 kilos atención con aquí cuando hay nieve en la carretera lo mejor es conducir manteniéndonos en la marcha más alta posible porque esto es así a para que el patinaje de las ruedas no hagan que el motor funcione demasiado rápido b para dejar disponible una marcha baja en caso de que las ruedas patinen c para ayudar a evitar que las ruedas patinen d para reducir rápidamente la velocidad la velocidad al frenar letra c y eso es correcto siguiente pregunta ¿cuál de las siguientes situaciones es correcta en cuanto a la conducción con lluvia? a el riesgo de que los neumáticos patinen es menor cuando recién ha comenzado a llover b se puede eliminar el riesgo de patinaje de los neumáticos verificando el buen estado de los frenos c el riesgo de que los neumáticos patinen es mayor mientras mayor es la velocidad cuál es verdadera cuál es correcta en este caso ustedes me dicen que es la letra c y eso es correcto muy bien perfecto súper bien muy bien queridos estudiantes de práctica test hemos llegado ya al final de este capítulo felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas nos volvemos a encontrar mañana en otra sesión de estudio les recuerdo que mañana tenemos sesión doble y es la última sesión que vamos a tener esta semana hoy día a las 21 horas se repite nuevamente este tema sé que ustedes claramente quieren volver a repetir y a reforzar estos contenidos ok ha sido un placer que tengan un excelente día cuídense mucho y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad que estén súper bien chao chao chau 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 Gracias por ver el video.